La cara de mi corazón por mi mamita, nace tal de mí Y cada vez que estás atentos a la rama se sentía así que no me la hicieron Y esto suficientemente claro, oye lo que quiero a mi que te sienta tú mi mambo Oye, no es mí Confundadora de México